Sin duda alguna, reservista por hacer compuestas sobre letra de don Félix Fernández, constituye una de sus obras más notables. Hacíamos los ensayos en la casa del maestro Flores. Y en uno de esos ensayos, recibió una carta de Félix Fernández de Asunción, donde le mandaba la letra del servista por ahí, y que le rogaba que le hiciese la música. Ahí leyó el saludo a todo el grupo, a todos los amicetos, a Amiceto Verá y Barrola, y estaba Severo Rodas también. Bueno, y dice, está bien. Pasó, en el otro ensayo, pasó un mes, creo. Y en un ensayo otra vez, dice Flores, de Severo, y me escribí, yo, y me negocié, con esa instrucción. Este quiero decir, Félix Fernández. A Sanío Hacienda y Castilla de Apumbá, le dijo, que tengo demasiado trabajo. Pensaba en otras cosas. No puedo, no puedo hacer nada, ni nada más. Ella le está recitando. Hasta me, en Andela le está. Algún de, de nunca el tiempo deja, de aportarte. Tú vas a hacer una cosa interesante. Bueno. Le dijo Severo, el maestro le dijo, sí, está bien. Me dice, y así fue. Así pasó, tras un tiempo, al mes otra vez, ya. Este, en un ensayo dice el maestro Florendés, de Severo, le dice, pues que le llegué a José Estelio Fernández. Y cuando ahí se le llegué a grabar su verdad. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y ella, ¿qué pasa? Y yo, y se le estaba aquí. Y el maestro, el señor, de Severo, me uniré totalmente. Y, la opina, la iglesia, no se me ayudó, y se me va. Entonces, el maestro se ve a la iglesia y me dice, De Agustín, de en el tiempo coraje, de Erasilio se le está, y por algo en ver la araña, en ensayar ahí, pero organizándose en el ambiente de composición, y específico, como no, con mucho gusto. Música Esta es una dedicación del pueblo masculino al pueblo femenino, en la circunstancia especialísima de la guerra del Chaca. Música Bueno, varones que habíamos partido, se iba con nosotros seguramente sin sentir nuestros corazones, porque yo creía que la mayoría de los paraguayos se dejaban acá en la ribera, el corazón acompañando al corazón de la compañera que dejaba. Y entonces, terminada la guerra, no ha pasado nada, porque esta asensuadamente de confianza de parte de la mujer, no era cierto, no era cierto, repito tres veces que no fue cierto, porque se decían los reclutas y los nuevos que entraron en el Chaco, decían que que han llegado a la supe, ya fue cierto y la vez, La única esperanza ya ha llegado el segundo de los người de Paraguay por la vez, ya yo llegué en la huelga, entonces ya colabora a mi amago y a de estar en un arco de patriotismo, que haya por la abertomía, a Agustín Barboso haya por la música. Agustín Barboso 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 Ñan no te oye Ñan de recove Ñan de recove